Pa' que lo escuche tu papi y tu mami, aquí llegamos con fuerza de tsunami, demostrando que Dios es real. A los jóvenes violentos, de los que siempre arrebatan el reino, de los que caminan en fe, viendo lo que poco ve, demostrando que Dios es real. Violent, Violent, Boys, Boys, Violent, Violent, Boys, Boys, Violent, Violent, Boys, Boys, Violent, Boys, Boys. Estamos violentos, pero un momento que no es para hacer destrucción, dejamos la vida y está quieto, pues Dios no quería para hacer perdición. Y llevarle a toda nación, la buena nueva para la salvación, seguir caminando confiado de Cristo, porque solo en él puedo ser un campeón. Dímelo, dímelo, que tú vas a hacer cuando llegue aquel día.